El Servicio Nacional de Empleo realizará una edición más de su Feria del Empleo este próximo 25 de octubre, donde se ofertarán más de 1.500 vacantes para diferentes empresas, entre las que destacan la planta automotriz Compas, así lo manifestó el titular de esta dependencia en la entidad, Alejandro Rivera Reyes. Vamos a estar el día martes 25 a partir de las 8 de la mañana en el Salón de la Amistad del Hotel Medrano, donde se estarán ofertando un poco más de 1.500 vacantes con la presencia de 32 empresas que seguramente se seguirán sumando. Aquí, importante, les menciono que ojalá puedan ingresar a nuestro portal para hacer su registro. Se está estimando tener una afluencia alrededor de 3.000 personas. Por su parte, Víctor Arias, subdirector de Recursos Humanos de la planta Compas, informó qué tipos de perfiles buscan para su plantilla laboral, al tiempo que señaló que buscan hacer de sus empleados líderes en la rama automotriz. Nosotros, como área de Recursos Humanos de Compas, estamos trabajando muy, mucho y muy de cerca con las escuelas y las universidades aquí en el Estado. Como lo comenté, estamos tomando mucho de las prácticas que ya tiene Nissan en el sentido de Nissan School. Estamos haciendo una copia de Compas School. Y como tal, estamos utilizando las fuentes de reclutamiento. Quiero ser y puntualizar mucho que estamos enfocándonos mucho en el talento local. Queremos desarrollar de alguna u otra manera, regresar al Estado de Aguascalientes, estas oportunidades que nos están dando de instalarnos aquí. Y que de alguna u otra manera queremos que todas las fuentes de empleo, o en su mayoría, sean cubiertas por personas o desarrollo que estén aquí en el Estado de Aguascalientes. Finalmente, se le cuestionó al encargado de las contrataciones de la ensambladora de autos sobre los requisitos de contrataciones y el límite de edad de los solicitantes, a lo que dijo que ya no es un impedimento para ser contratados, siempre y cuando no tengan un impedimento físico y sí, muchas ganas de trabajar. Si no, fíjate que hoy en Compas estamos muy conscientes de la situación. Queremos apoyar y no tenemos hoy limitantes de edad. Por supuesto que tengan muchas ganas de trabajar, que estén en condiciones físicas de hacerlo. Y bueno, compartirles que hoy ya tenemos a gente incluso mayores de 60 años trabajando con nosotros, pero que de alguna u otra manera queremos, hoy no tenemos ningún límite de edad, por supuesto que estén físicamente aptos para desarrollar las actividades. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.